¿Qué tal señores? Muy buenas noches, bienvenidos a Adrenalina. Hoy se retiró el hombre que mal que bien más se hablaba de él en cuanto al arbitraje mexicano se refiere. Marco Antonio Rodríguez decide retirarse de esta profesión de la que ha vivido los últimos 15 años de su vida en un momento que le cuesta mucho al deportista o a cualquier persona inmiscuida en el deporte. ¿Cuándo decir adiós? Me parece este hombre, Marco Antonio Rodríguez, lo hace lo que parece en la cúspide de su carrera después de quitar una semifinal de un mundial. Así es como Marco Antonio Rodríguez dice adiós. Vamos a Chiquimarco, alguna vez llamado Chiquidrácula. ¿Qué les parece si recordamos algunos momentos de su carrera? Sé que todo en la vida tiene un tiempo, sé que todo en la vida tiene un principio y un final. He tomado la determinación con una gran convicción, con una gran alegría, con una paz en mi corazón de una manera muy clara que Marco Rodríguez cierra su ciclo de árbitro en activo. Controversial, protagonista, irreverente, duro y polémico, así es, Marco Antonio Rodríguez. El nombre de Marco Antonio Rodríguez quedó plasmado en la Copa Libertadores al marcar la tarjeta roja más rápida en la historia de este torneo. El pasado mes de marzo, el mexicano fue el encargado de las incidencias en el partido entre el Atlético Nacional y el Nacional de Uruguay. Apenas habían transcurrido 23 segundos en el cronómetro cuando mostró la tarjeta roja a Alejandro Bernal, dejando al Atlético Nacional con 10 elementos antes de que se cumpliera el primer minuto de juego. En la Liga Mexicana, la final del torneo de apertura en 2011 entre Tigres y Santos decidió amonestar a los jugadores Héctor Mancilla y Carlos Adrián Morales, quienes se enfrascaron en una discusión poco antes de cobrar un tiro libre. La controversia se desató cuando de manera simultánea Rodríguez sacó dos cartones amarillos para amonestar a Mancilla y Morales. Esto le valió una suspensión de cinco partidos al colegiado. Tal vez el momento más memorable en la carrera del silvante mexicano sea su reciente participación en la máxima justa en Brasil, siendo su tercer mundial. Pitó el encuentro entre Italia y Uruguay en la fase de grupos, mismo donde se dio la famosa mordida de Luis Suárez a Giorgio Chiellini. Y fue el árbitro central en la semifinal del Brasil-Alemania. A principios de 2013 su capacidad como silvante se ponía nuevamente en entredicho al reprobar los exámenes físicos complementando únicamente 10 de las 15 vueltas requeridas para completar la evaluación. Esto ocurrió nuevamente al arranque de 2014. Obtuvo también el título que lo acredita como entrenador de fútbol profesional y no perdió tiempo para afirmar que le gustaría dirigir a la selección nacional. Habrá que ver si el sueño de Chiqui Marcos se cumple, informó Stephanie Fuentes.